Un saludo para YRMC Y un saludo para Eltron Gameplay y más Y dice, traigo dulces, jaja, buen video, like Muchas gracias por tu like y adelante video Y por cierto, recuerda que si quieres un saludo solamente comenta cualquier mamada y ya está, baby Esta cara, este cuerpo, o sea, tú jamás tendrás este cuerpo Puedes notarlo Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este video, estamos aquí un nuevo video Mierda, me trabé, me trabé, disculpen Estamos aquí un nuevo video para mi canal y pues estamos aquí en un sorteo Ya que, como siempre lo digo, no voy a hacer un video diciendo quién es el ganador Porque no me da las ganas, lo digo por si eres nuevo y estás participando recién Y te digo que los requisitos estarán en la descripción de este video Así que te puedes pasar y cumplirlos para poder participar Y el ganador lo diré por la página, o sea, por mi cuenta de Facebook Que estará acá abajo en la descripción, pueden pasarse y ahí diré el ganador Y sin nada más que decir, me despido y bye bye